Creo que a partir de ahora ya puedo dedicarme oficialmente a esto, porque voy a decir una frase que pensaba que no iba a decir nunca. He estado fuera de cámaras y he dejado básicamente el ordenador a su bola en Minecraft en la granja. Dejémoslo en que ha estado bien. Porque, sinceramente, no quería estar en la granja. Y como no quería estar en la granja... ¡Hostia! Ahora que me percato... Ese aldeano... Ahora no se ve, quiero pensar porque no está cargado, ¿vale? Pero... Lleva dos días... Es abierto. En efecto. Lleva dos días con eso abierto. Como supuse... Bueno... Eh... Hola... Pues... Me va a salir más barato las herramientas y la armadura, ¿no? La espada no. Hola... Eh... Claro, yo... Yo me fui el viernes... Eh... Bueno... Eh... Eh... Pues... Menos mal que le puse techo... Jajaja... A ver... Era debilidad... Y una... Esta... Una... Manzana de... Dorada, ¿no? Manzana dorada... Era una no... Manzana dorada normal y corriente... Creo... No... Pero la pu... No... De hecho... No es... No... Es una putada, sí. Es una putada, porque este es el de las herramientas. Eh... Vale... ¡Fuck! Con esto no contaba yo... Pues empezamos bien... ¡Perfecto! No... Eh... Pues... Yo qué sé... Se conoce que hoy empezamos el capítulo... La directación... Preparando una zona para zombificar... Bueno... A ver... No me lo esperaba así, pero... Es una buena excusa para trabajar... Supongo... Vale... ¡No, excel! Eh... Ok... 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 Por lo que vamos a hacer... ... Va a ser ir al Nether... Esta que es... Un versión... ¿Como...? Un inviting político de mi antiguist. Vale, a ver, eh... ¿Puedo poner un Temp? ¿Puedo poner un Temp? ¿Puedo poner un Temp? ¿Puedo poner un Temp? Vale. Simplemente le pongo un Ojo de Araña Fermentado. Esto era un champiñón y azúcar. ¿Azúcar? Tengo. ¿Champiñones? No tengo. Pero sé dónde conseguí. Con lo cual, cero dramas Lobo, no lo haces como los profesionales No puede ser Que me da igual Yo no lo quiero Oye, y si intento dormir en el nether Buah, sabes lo peor de todo Que no me compró la armadura Claro Lo último que hicimos en el último directo Fue Decir, bueno, ya lo Ya lo nivelamos mañana Bueno, mañana Cuando vuelva Sí, claro, lobo Hazlo, venga Hazlo Ve A ver qué ocurre Madre mía Es que Pamear y no echar gotas Eh, bueno Cosas interesantes Pues Que en verdad Como se zombifica O sea, que estoy Me llevo toda, ¿no? Buah ¿Cómo será el nether De aquí? ¿La curiosidad? ¿Sabes lo peor de todo? Hace Eones Que no hago Eh, una Un portal al nether Creo que eran Dos y tres de alto Me molaría hacerme una granja De oro Que esa sí que sé cómo hacerla También Pero es guay Vale Vale Que por algún casual No, no lo hice Estos son del día anterior Vale Vale Gracias por ver el video. 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 Toque to, toque to, toque to, toque to. Falta. Fuck off. Toque to, toque to, toque to. Toque to, toque to. No tengo flint. No sé si vendí toda la flint. Vamos a comprobar si vendí toda la flint. Un segundo. Puto susto, tú. A ver. Me explico. He dejado la rumba abajo. Haciendo su trabajo. Que es rumbear. Y está ahí rumbeando a su bola. Pero claro. Ha sonado como un golpe más fuerte. Como un portazo. Spoiler. Si no hay nadie en casa, ¿quién va a dar un portazo? Si no soy yo. Así que a lo mejor me he puesto un poco tenso. Porque escucho un portazo. Pero no es un portazo. Así que... No drama. No drama. No drama. El caso de que hubiese drama. Yoren no escondo. No pasa nada. Para dar cuenta de que no la termino. Toque toque. 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 Trum. Trum. Plum. Espada en mano. Por si acaso. Ah. ¿Y goma el sitio? Hola, Gast. Tuve que... Arr. Qué padre. Qu Meghan. Even a segundo de gana. Vale, ¿me dejas marcar? No, aquí justamente no. ¿Sabes que te digo? Vale, sí. Marco aquí. Vale. A lo mejor no ha sido tan buena idea como yo pensaba. Tengo unas ganas, cuando tenga lo del almacén, en plan el portátil, tío, y poder irme al carajo. ¿Han puesto algo nuevo con esto? No, 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 no. Mira, por lo pronto me llevo el cuarzo, que lo necesito para una parte de lo del almacén. Oro. Mira, por lo pronto me llevo el almacén. Mira, por lo pronto me llevo el almacén. Tengo para tres lingotes. De mierda. También te digo, lo que podría hacer sin más es hacer esto e irme a la mierda. Porque realmente no necesito...